Pues welcome, welcome, bienvenidos a este mini tutorial de cómo hacer tremendo vehículo para surcar los cielos con link y de materiales sólo vamos a precisar de dos turbinas y un timón, ¿vale? La idea es poner las turbinas de tal manera que se mantenga estable en el aire y lo podamos dirigir con el timón, ¿vale? Así que la turbina de adelante tiene que estar a 45 grados, poco abajo obviamente, y no sé muy bien cómo hacer esto, la verdad. Puede quedar un fail que te cagas. Digamos... 45 grados, pero así, ¿no? ¡Ay, Dios! Digamos que esto va... No, 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 no. Vamos a dar la vuelta a esto, que me apaño mejor. Lo dejo ahí. Y esto recto, ¿vale? Así. Esa es la primera parte y la tenemos más o menos bien. Ahora queda lo chungo que es poner la de atrás, que la de atrás es la que hace que se desestabilice todo. Y pueda ser un fail, así que la voy a dar la vuelta. Y la otra supongo que tendrá que estar también en 45 grados. Supongo. Digamos que no. Así no va a ser. Intento dar la vuelta a esto mejor. Así. Lo dejamos así. Y ahora... Imagino que será ponerla recto, ¿no? Un poquito inclinada. No, eso no está un poquito inclinada. Habrá que ponerla... Así. En plan recto, que haga como una Z. Puede ser así la cosa. Vamos a intentar registrar esto en la Pokédex. Favoritos y griega, ¿no? Vale. Vale, pues esto sería el vehículo. Más o menos. Vamos a probar si funciona. O si es un fiasco. ¡Boo! Lo que vuela este linku. Bueno, y este sería el vehículo de moda, gente. Espero que os haya molado. Fácil, sencillo... Ah, eso sí. Vais a necesitar un montón de pilas. Yo tengo cinco, por suerte. Antes de que parcheen el... El tema del clonar zonanio. Pero bueno. Si quiero todas, tendré que ir a farmear, como todo el mundo. Así que no actualicéis. Si tenéis todavía la versión 1.1, no os recomiendo actualizar. Por lo menos para clonar los zonanios grandes. Y poder comprar cada día, pues eso. Los cristalitos para las pilas, ¿vale? Que es muy importante. Como veis, funciona más o menos perfectamente. Yo lo voy a dejar por aquí el tutorial. Espero que os haya molado. Y nada. Espero veros por Twitter. Y me paséis vuestras capturas de tremendo vehículo volador. Así que esto es todo, gente. Hasta la próxima. Crax.